La subida de tipos, lo que primero determina es que se han acabado los tipos históricamente bajos. El Banco Central Europeo no solamente hoy ha subido un cuartillo de puntos, sino que también ha lanzado el mensaje que en próximos meses puede haber más subidas. Ya algunos analistas hablan de dos o tres subidas desde ahora hasta final de año. ¿Y esto cómo afecta al mercado de la vivienda? Bueno, encarece las hipotecas, tanto las que ya están concedidas, es decir, la gente que ya está hipotecada y que va a tener que revisar su hipoteca semestral o anualmente en los próximos meses, pero también los que estaban buscando una hipoteca y estaban pidiendo hipoteca, ahora tienen que enfrentarse a un olivor más alto y los bancos dificultan más el acceso a la hipoteca. Esto lo que supone es un escalón más para dificultar la compra de una vivienda en España. Yo creo que hay dos aspectos. Por un lado es el precio de la vivienda, que se mueve mucho en expectativas, es decir, los que están vendiendo en una casa lo que hacen es bajar o no el precio, dependiendo de cómo creen ellos que va a ser el futuro a corto y medio plazo. Si el futuro no pinta bien, ajustan el precio para intentar cerrar la operación. Si piensan que va a haber una mejoría o que va a haber una recuperación, no le hacen descuentos porque por dos o tres meses no van a perder ese dinero. Y por otro lado es, efectivamente, las hipotecas ahora mismo, el Uribor ya estaba descontrolado, contando esta subida de tipos y ya hoy en día, con el Uribor que teníamos, ya estaba complicado solicitar una hipoteca y que te la concedieran y, sobre todo, que los diferenciales eran mucho mayores de lo que estamos acostumbrados. Hemos vivido años de diferenciales de Uribor más 0,40, 0,50, 0,80 y ya estamos viendo como normales Uribor más uno, más uno y medio, más dos, más tres. Lo que ocurre es, de nuevo, el mensaje que lanza el Banco Central Europeo, lo que es, vamos a iniciar un cambio de tendencia. Hay un giro en la estrategia de tipos del Banco Central Europeo que lo que va a ir viendo es, si con el aumento de medio cuarto cada dos o tres meses, cómo van reaccionando las economías, especialmente la alemana. El Banco Central Europeo no se va a fijar en qué es lo que ocurre con los países periféricos, sino en cómo controla Alemania la inflación y eso puede ser perjudicial para la vivienda en España. Bueno, igual que en los últimos diez años, cuando los tipos estaban en niveles históricamente bajos, a Alemania eso no le venía muy bien, ahora el motor de la economía europea, que es Alemania, lo que quiere controlar por encima de todo es la inflación. Alemania ya tiene experiencia, ya tiene un récord histórico de saber qué es lo que ocurre cuando sube mucho la inflación y el Banco Central Europeo lo que está intentando es que Alemania no tenga esos subidones dentro de la inflación. ¿Cómo afecta esto a los países periféricos? Probablemente si los asesores, los decisores del Banco Central Europeo tienen que decidir entre que el precio de la vivienda en España baje un poco más subiendo tipos versus que la inflación en Alemania se controle, probablemente miren más hacia Alemania que hacia el mercado de la vivienda en España. En los últimos treinta días, a partir del 3 de marzo, que es cuando Trichet ya anunció lo que ha ocurrido hoy, hemos tenido un récord histórico en idealista de bajadas de precio. Ha habido mil anuncios, mil viviendas que cada día durante el mes de marzo han ajustado el precio a la baja. Estamos hablando de más de treinta mil viviendas que han ajustado ese precio a la baja. Esto supone una pérdida de valor del mercado inmobiliario de setecientos millones de euros porque la bajada media es un ocho por ciento que viene a ser unos veinticinco mil euros por vivienda. Solamente con el anuncio de que se van a subir tipos, más de treinta mil viviendas en España en menos de un mes han bajado el precio. Probablemente ahora que ya se ha producido esa subida y ya Trichet está hablando de futuras subidas a corto y medio plazo, probablemente los vendedores sigan ajustando el precio a la baja porque creen que va a ser más difícil vender dentro de un año que vender ahora. Bueno, en los últimos treinta días, más de treinta mil viviendas en Idealista han bajado de precio, una bajada media del ocho por ciento, lo que viene a ser veinticinco mil euros aproximadamente. Lo que puede ocurrir a partir de ahora es que ese ajuste se siga manteniendo y quizás siga aumentando, no tanto en porcentaje, pero sí en mayor número de anuncios que vayan ajustando el precio a la baja porque en los mercados donde una vivienda baja de precio, las viviendas que hay alrededor tienen que reaccionar, no puedes tener una serie de viviendas caras frente a otras que están en el portal de al lado o en la calle del lado baratas. No creemos que vaya a haber un desplome de los precios por la subida de tipos, pero sí creemos que se va a acelerar el ajuste y sí se va a acelerar la caída de precios, sobre todo porque nos movemos en el mundo de las expectativas. Hace un año los vendedores pensaban que efectivamente estábamos en la senda de la recuperación, que se iniciaba una mejoría económica en España y hizo que durante el primer semestre de 2010 los precios se quedaran parados, es decir, no siguieran bajando. En estos momentos la mayoría de los analistas y de los que ven la economía española esperan mayor ajuste a partir de junio después de las elecciones y por lo tanto si las perspectivas económicas no son buenas, los vendedores intentan cerrar la operación cuanto antes porque creen que es mejor bajar ahora un 10, un 15% que no tener que bajar un 25% en otoño.